Cuando el juez se disponía a dictar sentencia contra un grupo de personas acusadas por la Fiscalía de varios delitos contra la salud, un hecho rompió la monotonía del debate jurídico. Un detective que se encontraba en el recinto le pidió la palabra al juez para anunciar que debía ser efectiva una captura. Con el permiso del señor juez, a la detenidos se va a realizar una captura. Y procedió a detener y a requisar al abogado José Ramírez que defendía los intereses de uno de los detenidos, al parecer porque venía actuando con una tarjeta profesional falsa. Y luego procedió a sacarlo de la sala. Doctor, ¿qué pasó con su tarjeta? No, que salió, es que es falsa. Vamos a verificar eso. Uno de los abogados defendió la labor de su colega. Por lo menos en este juicio lo conozco desde hace unos cuatro o cinco meses atrás. Y sé que es una persona que se ha dedicado al ejercicio de la profesión. Luego en los pasillos apareció la abogada que hizo la denuncia. Está certificado por el Consejo Superior de la Judicatura que es el organismo que tiene esta información, que ese número me pertenece. Esta persona apareció en esta audiencia utilizando este número para litigar. La audiencia se suspendió, el detenido se quedó sin abogado y el proceso penal podría ser anulado.